... Para la Catedral del Año Jubilar significa, en primer lugar, una responsabilidad. Tenemos que acoger, como es debido, a los peregrinos, porque un año jubilar, sobre todo, es peregrinación. Tenemos razones más que suficientes para pensar, no en la evidencia, sino en la demostración de que tuvo que ser, necesariamente, este santo cáliz el que usara a Jesucristo. No era un vaso cualquiera, por eso San Pedro lo llevó a Roma. Luego, en la persecución de Valeriano, el Papa es asesinado, su diácono principal, San Lorenzo, lo repartió a los pobres, pero el cáliz lo mandó a su tierra natal de Aragón, de Huesca. Ya en Huesca lo encontramos documentado en la Alta Edad Media. La Ermita de Llebra es un lugar, ciertamente, único. Es una repisa en la piedra, en la ladera de la montaña, con una cueva, una cascada de agua que cae allí. Después de Llebra, el cáliz fue a la abadía de San Pedro de Ciresa, en el Valle de Hecho. Después estuvo en San Adrián de Sázabe, que es otra abadía de la cual hay solamente la capilla, queda actualmente. Luego en Bailío, y se queda en la Catedral de Jaca, que es la primera catedral románica de España, en el camino de Santiago. El obispo de Jaca, que era monje de San Juan de la Peña, renunció al obispado, se fue a su monasterio de San Juan de la Peña y se llevó con él el cáliz. El año 1399, el rey Martín el Humano lo cambia por un cáliz de oro a los monjes de San Juan de la Peña. Y el cáliz lo llevó a donde él residía entonces, en Zaragoza, en el Palacio de la Jafería, un palacio que había sido de los reyes árabes antes y que habían reformado para los reyes cristianos. De allí lo pasó a Barcelona y allí murió poco tiempo después. Su heredero, Alfonso el Magnánimo, lo que hace es depositar en la Catedral de Valencia el santo cáliz y el resto de reliquias del relicario real. Como nunca devolvió ninguno de los préstamos, tanto el santo cáliz como el resto de reliquias se quedaron aquí en la catedral. Yo estoy viendo ahora lo mismo que vio Jesús. Lo importante que fue parar ese momento como profecía de su muerte que iba a ocurrir al día siguiente. Catedral del santo cáliz. Catedral del santo grial.